Google no deja nada fuera de su alcance. El programa Búsqueda de Libros tiene como objetivo que millones de lectores puedan buscar millones de obras digitalizadas gracias a su programa de afiliación. Ahora el buscador ofrece a los escritores y editores de España un acuerdo similar al que han llegado en Estados Unidos que facilita de forma legal el acceso a estos libros y les permite la oportunidad de comercializar sus obras. Luis Collado, responsable del programa de búsqueda de libros en España, habla de sus ventajas. En vez de preguntar a un librero lo que estás preguntando es a Google Búsqueda de Libros y a partir de ahí cuando descubres un libro, entras en él, en una librería normal lo coges y lo ojeas para ver cómo el autor trata el tema, cuál es su discurso, etc. Bueno pues en Google Búsqueda de Libros se hace lo mismo, se puede ojear el libro, es lo que llamamos una vista previa, una vista limitada del libro porque el libro está protegido bajo copyright. Google recibirá menos del 40% por la venta de libros, el porcentaje restante irá a un registro independiente de derechos de libros que localizará a los titulares y distribuirá los beneficios.